¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Brinda! ¡Vamos a seguir un choc! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a seguir un choc! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Apuh! ¡Nos vemos un choc! ¡Brinda! ¡Ahí baila! ¡Apuh! ¡No nos vemos un choc! ¡Suscríbete! 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 ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí va ya! ¡Todo bruto! ¡Vamos a luchar! ¡Qué no es! ¡Brinca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!